Rose y Serrano. Necesitamos una ambulancia de inmediato. Código 3. Obtén un bonus y dale un hype a tu vida con lo más buff del mundo. Geek y gamer en Sci-Fi Games. Con nosotros podrás craftear, grindear, spawnear. Es muy kawaii. Sin que ningún bug inesperado griche tu camino. ¿Estás listo para hackear el futuro? ¡Es cosa de fans! Sci-Fi Games. Todos los sábados. Solo en USA. ¡Wolf, nueva serie. Estreno 16 de agosto. Suscríbete ya. Julio en USA es para... Un momento, ¿ya es Julio? La mitad del año. Aún tenemos mucho trabajo que hacer. Ok, entonces es mejor darnos prisa para ponernos al día con tus series favoritas. A rockear. Lo que veremos será bastante especial e igual de viral. Le aseguro que no soy un bug. ¿Por qué se nos está acabando el año? Solo en USA. USA llegó para quedarse. Considérenlo como una aventura. Y también está en Instagram. Arroba USA Network LA. Aquí están los personajes más auténticos. ¿Cómo lo sabes? Conócenos, arroba USA Network LA. Aquí están los fun facts de tus series favoritas. Hay oro aquí. Encuéntranos como arroba USA Network LA. Aquí llevamos la conversación más allá de la pantalla. Recuerda, arroba USA Network. ¿Sabes que con Dish tienes una línea celular Freedom Pop sin costo? Sí, así de espectacular. Porque además ahora tienes servicio todo el mes. Con grandes beneficios para ti. Y por si fuera poco, un giga adicional para disfrutar de tus series y películas en MBS Hub. Si aún no tienes tu chip, pídelo ya sin costo llamando al 5556 101010 y teclea la opción 3. Freedom Pop. Un beneficio exclusivo para clientes Dish. Se te nota que sí eres. De los que navega y chatea mientras vea una peli y a la par, lo comenta en redes. Un Internet es para ti. El Internet fácil que solo conectas y navegas. Y que ahora te da sin costo una línea celular con gigas, llamadas y mensajes cada mes. Además de miles de pelis y series en streaming. Desde 299 pesos al mes. Y lo mejor, sin plazos forzosos. ¿Te imaginas tenerlo todo incluido? Evoluciona tu conexión. Contrata o cámbiate a Un Internet. ¿Todavía no estás disfrutando los beneficios que tienes en MBS Hub? ¡Actívalos ya! Entra a dish.com.mx-mbshub. Regístrate dando clic en el botón y llenando los datos. Vuelve aquí y selecciona Activa tus beneficios. Ingresa el correo electrónico y contraseña que diste en MBS Hub y el número de celular que registraste en tu servicio DISH. Recibirás un código para verificar tu cuenta. ¡Listo! Disfruta sin costo tus canales favoritos en tu cel, compu o tableta y muchos beneficios más que tienes en MBS Hub. Con Freedom Pop, comparte tus beneficios con quien quieras. Si ya tienes tu chip, pide hasta 4 adicionales al tuyo sin costo, que incluyen una recarga inicial y todas las ventajas de Freedom Pop. Pídelos por WhatsApp, enviándonos la cantidad de chips adicionales que quieres y ¡listo! ¡Recibelos en tu domicilio! Pide tus chips y aprovecha tus beneficios. De lunes a viernes, tres episodios seguidos, solo en USA. Yo soy el Dr. Jason Bull. Creamos un jurado falso, un clon del jurado que acaban de elegir. Un juicio es más que leyes. Cambio la forma de pensar de las personas, en especial de jurados. Eso no lo esperaba. ¡Orden! Hulk, esta noche, doble episodio, solo en USA. Te veré cuando te vea. Bien, señor, solo resista. Ya llegó la ambulancia. ¿Quiere que la saque? No, 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 no se mueva, no se mueva. Quédese quieto. No se mueva. Tendré que cortar la tubería. Tres, dos... No, 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 no.